Como están todos ustedes jóvenes, pues Fortnite prepara un torneo de tríos para celebrar el verano con contenido diverso. Vamos a leer la nota. Revelaron hace poco que se tomarán un descanso de dos semanas. Al regresar, todo el equipo trabajará en diversas novedades, incluyendo algunas relacionadas con la escena competitiva. La compañía confirmó que durante sus vacaciones no habrá ningún torneo competitivo oficial de batalla royal. Sin embargo, cuando su descanso concluya, iniciarán una nueva ronda de competencias con grandes premios. Además se confirmó que se llevará a cabo el primer torneo oficial de tríos del 13 y el 14 de julio. Prepárense jóvenes, el 13 y el 14 de julio está el torneo de tríos de Fortnite. Se espera que en los próximos días se revele más información sobre el formato de la competencia y los premios. Mientras tanto, Epic dejó preparados diversos contenidos para celebrar el verano. Por tal motivo, en el batalla royal habrá cada día un arma que saldrá de la bóveda por 24 horas, un nuevo MPLL, que no sé qué es un nuevo EPL, un desafío diario de recompensas, así como más atuendos y objetos para la tienda. Bueno, creo que MPL es desafío diario de recompensas. Ah, no, bueno, quién sabe, ¿no? La compañía también dejó contenido para las otras modalidades. En el modo creativo habrá una nueva isla para explorar todos los días. Por último, para salvar el mundo habrá misiones diarias para conseguir diversos objetos gratuitos. Completen misiones para conseguir montones de boletos de verano y completen las 14 para desbloquear un arma nueva explosiva. Bueno, en resumen, guau, 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 ya se fueron por otro lado, guau, guau, chacucha, ya, ya. Bueno, lo importante, jóvenes, el torneo de tríos será del 13 y el 14 de julio, cuando ellos regresen de vacaciones. Prácticamente ahorita, si tú le mandas que quieres bloquear a un hacker, no te van a hacer caso, porque se van a tomar dos semanas de descanso los amigos de Fortnite. Pero dicen que cuando regresen habrá un torneo de tríos, jóvenes, de tríos. Tú y tus dos cuates mejorcitos el 13 y el 14 de julio. Pues ahí está Fortnite, sigue intentando estar en escena. Ahí lo tiene para lo que les gusta Fortnite, para lo que les gusta este universo. 13 y 14 de julio tienen la información. Hasta luego.